saludos y bienvenidos a investi como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores esta semana del 15 al 19 de abril 2024 antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo recuerda que esto no es consiguiente pero vídeos son completos de educación 100% y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de empresas la descripción abajo puedes encontrar enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y para inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis las plataformas de instagram facebook pinterest y twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudanos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita como de costumbre queremos saber qué empresas tendrán volatilidad esta semana y comenzamos con earnings whispers que nos trae la tabla de las empresas que reportan sus finanzas comenzando mañana lunes 22 de abril con lo cual estas empresas pueden ver tanto subidas como caídas drásticas vemos a verizon agnc general motors tesla ups visa general electric pfc texas instruments boeing meta at&t ibm for microsoft google alphabet intel altria caterpillar t-mobile exomobile chevron avi y auto league entre otras bitcoin tuvo otra semana negativa y como dijimos la semana pasada tiene los 60 mil como primer soporte y luego tendría una caída precipitosa hasta los 50 mil su resistencia se encuentra en los 71 mil aproximadamente sus gtf es bajaron en promedio 3.59 por ciento por la semana excepto bt porque como ya saben es un etf contrario si bitcoin sube bt baja y viceversa nvidia corp símbolo nvda hace dos semanas hicimos aviso del doble top que se estaba formando con un stop loss en el cuello aproximadamente en los 830 dólares los que siguieron el aviso deben estar fuera de la posición con ganancias sustanciales si no lo hiciste estás devolviendo mucho dinero al mercado rápidamente su próximo soporte se encuentra en los 700 dólares y si no se aguanta puede caer hasta los 600 dólares paga un dividendo de 16 centavos por acción para un rendimiento de 0.02 por ciento y aunque cayó más de 13 por ciento esta semana sigue con ganancias por el año de 53.87 por ciento amazon.com símbolo amzn avisamos que en el gráfico mensual observamos que en el 2021 amazon alcanzó el precio de 188 dólares dos veces antes de no poder sobrepasarlo y tener una caída bastante fuerte y una vez más junto con la debilidad del mercado esta semana amazon no pudo sobrepasar esta área dando así espacio a un gran retroceso si tienes acciones en amazon mi stop loss iría en los 170 dólares lo cual sería levemente por debajo del precio más bajito de la semana pasada la idea es salir con las mayores ganancias y posiblemente comprar de nuevo a precios de soporte entre los 160 a 150 dólares amazon no paga dividendos y tiene ganancias de 14.93 por ciento por el año netflix inc símbolo nfl x tuvo una caída de más de 9 por ciento el viernes a pesar de registrar buenos números por el trimestre de 2024 todo porque la empresa decidió que no va a reportar el número de suscriptores en sus reportes y esta movida no fue vista con buenos ojos por los inversionistas ya que sienten que la empresa intenta esconder algo la empresa por otro lado dice que se enfocarán en la participación que en las suscripciones ya que consideran que la participación es el mejor indicador de crecimiento y éxito en el futuro con esto se refieren a monetizar a las personas que ven mucho netflix en vez de las personas que lo ven esporádicamente netflix no paga dividendos y a pesar de su caída de sobre 10 por ciento esta semana sigue con ganancias de 14 por ciento por el año icon technology inc símbolo m u también recibió un cantazo esta semana rompiendo el soporte de los 110 dólares lo que significa que la podremos ver entre los 90 y 100 dólares en la próxima semana esta área entre 90 y 100 dólares es tremenda oportunidad para iniciar una posición si tienes unos 10 mil dólares disponibles puedes vender el opción put con vencimiento del 17 de mayo y recibes una prima o crédito de 226 dólares si no sabes de opciones financieras tomó un minuto para dejar de saber que comenzamos este jueves un curso totalmente gratis el cual estaremos aprendiendo sobre opciones puedes comenzar tan pronto termine este vídeo así que netflix ofrece un dividendo de 46 centavos por acción para un rendimiento de 0.43 por ciento y tiene ganancias por el año de 25.11 por ciento victory capital holdings inc vctr el sector de banca y finanzas se mantuvo fuerte a pesar que el mercado en general comienza a derretirse eso lo vimos con victory capital los cuales consiguieron sus máximos históricos y por el año desde que rompió la resistencia de los 35 dólares en febrero ha estado imparable su gráfico mensual nos demuestra que no existen resistencias pero ya que el mercado se debilita en caso que retroceda puede encontrar soporte en los 40 dólares paga un dividendo de un dólar y 29 centavos por acción para un rendimiento de 2.73 por ciento y tiene ganancias por el año de 37.83 por ciento de igual manera wells fargo and company símbolo wfc tuvo una excelente semana alcanzó máximos por el año sobre los 60 dólares la diferencia es que en el gráfico mensual podemos observar que vos fargo tiene bastante resistencia entre 60 y 65 dólares su soporte se encuentra entre los 45 y 50 dólares ofrece un dividendo de un dólar y 35 centavos por acción para un rendimiento de 2.24 por ciento y tiene ganancias de 22.61 por ciento por el año el mal año de apple inc símbolo a apple no parece estar cerca de terminar la caída del viernes rompió su soporte en los 166 dólares y ahora tenemos que mirar el gráfico mensual para ver dónde podría ser su próximo soporte de seguro tiene algo de soporte en los 160 dólares pero su soporte más fuerte se encuentra entre los 135 y 140 dólares su resistencia se mantiene en los 200 dólares ofrece un dividendo de 96 centavos por acción para un rendimiento de 0.58 por ciento y tiene pérdidas por el año de 14.30 por ciento es la inc símbolo tsl a nos sigue haciendo un roto en nuestra cuenta de demostraciones cayendo otros 14 por ciento esta semana y miramos el gráfico mensual podemos ver que su próximo soporte no es hasta que baje a los 100 dólares las esperanzas se encuentran en que reportan sus finanzas esta semana y si logran sorprender con sus números puede ser el punto de retorno hacia las ganancias no paga dividendos y tiene pérdidas de 40.80 por ciento por el año sólo nueve empresas alcanzaron nuevas alzas por el año la mayoría del sector de banca y finanzas entre ellas las ya mencionadas victory capital y west fargo también progressive mid cap financial investment in the morgan carlouse secure lending synergy maritime holdings king rose gold y charles schwab al momento estas son las empresas con el momentum del mercado que te pueden llevar a obtener ganancias sustanciales a finales de año así que vale la pena echarles un ojito a la lista completa mirando la parte técnica cerramos mixtos el viernes con un total de 5058 empresas en positivo y 4027 empresas en negativo de igual manera la semana en general fue negativa en promedio vimos el mercado caer 1.85 por ciento con 11 de los 15 etfs que seguimos cerrando la semana en rojo nuestra cuenta de demostraciones cayó 11 por ciento por la semana junto con el mercado y tesla como ya habíamos mencionado y así de sangriento se ve el mapa del mercado por la semana el s&p 500 bajo 3.07 por ciento esta semana el mes de abril pinta a cerrar en rojo con los meses de verano acercándose los cuales históricamente son los más débiles así que puede que no estemos viendo un fondo todavía su resistencia se encuentra en los 524 dólares y perdimos el soporte en el área de los 500 dólares lo cual podemos ver los 480 dólares próximamente y paga un dividendo de 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.36 por ciento nos brinda ganancias por el año de 4.18 por ciento el dow jones se mantuvo fuerte perdiendo solamente 0.02 por ciento por la semana su resistencia se encuentra en los 398 dólares y como habíamos dicho su soporte se encuentra entre los 380 a 370 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 87 centavos por acción para un rendimiento de 1.81 por ciento y tiene ganancias por el año de 0.78 por ciento el rosal 2000 cayó 2.79 por ciento esta semana su resistencia se encuentra en los 210 dólares y se mantiene perdió los soportes de los 200 y 195 dólares y solo le queda el de los 190 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.34 por ciento con pérdidas por el año de 3.77 por ciento el nasdaq se derrumbó 5.39 por ciento por la semana su resistencia se mantiene cerca de sus máximos históricos en los 449 dólares perdió su leve soporte en los 430 dólares y podemos estar cayendo hasta los 400 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.58 por ciento y tiene ganancias por el año de 1.25 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi los veo mañana hasta entonces cortece bonito